¿Cuántas situaciones de gols ha creado Alianza Lima? 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 Hizo los goles para ganar y listo Yo hablo de mi equipo, el equipo rival Hizo los goles y el partido Lo del fútbol, en realidad Se pone goles, no de merecimiento ¿Quién pudo haber ganado o no? Hizo los goles y se llevó los tres puntos Más nada